hola amigos bienvenidos a sazón de hogar y más en el vídeo de hoy les traigo un delicioso postre que usted va a poder disfrutar en ese tiempo de calorcito con la familia para los que están en eeuu y que también celebran el 4 de julio es el postre perfecto para los barbecues o para las carnes asadas si les interesa ver este vídeo amigos sigan viendo el vídeo pero antes denme un like suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones para que se le dé la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo vamos ahora sí con los ingredientes amigos para los ingredientes vamos a necesitar lo siguiente necesitamos un tazón o algo cristalino que usted tenga en casa yo tengo este recipiente donde vamos a estar preparando el postre vamos a necesitar fresas utilizar la cantidad que usted quiera yo aquí tengo fresas picadas en cuadritos son lo que viene siendo la mitad de una caja grande aquí tengo una caja pequeña de blueberries o de moras azules tengo un limón un cuarto de taza de azúcar de selección yo estoy utilizando esplenda también vamos a utilizar panque yo aquí el panque que voy a utilizar es este se llama y aquí tengo también otra opción si usted no llega a encontrar en su país este este es un panque bimbo que también se puede utilizar lo único que va a hacer es meterlo al refrigerador una noche antes de hacer el postre vamos a utilizar también cuba o también crema chantillín de su elección y bueno amigos para la preparación de la fruta vamos a agregar aproximadamente la mitad del jugo de medio limón con eso es suficiente yo utilicé la mitad del jugo de medio limón voy a agregar también mi azúcar y vamos a incorporar todo muy bien esto va a ayudar a que los berries a que los frutos rojos saquen sus jugos naturales y va a dar un sabor súper delicioso a nuestro postre un sabor muy fresco y muy delicioso ya que incorporamos todo muy bien vamos a reservar a un ladito en lo que continuamos con nuestro panque y bueno amigos aquí como ven este es el panque que yo elegí es un panque voy a empezar a cortar las rebanadas usted las puede cortar a su elección yo los voy a cortar delgaditos más o menos una pulgada mire que suavecito es este pan amigos súper fácil de cortar ya depende de la cantidad de postre que usted quiera hacer este se llama truffle cake si no les he mencionado ya depende de la cantidad de su recipiente puede utilizar de uno a dos pancakes o panes de estos miren como pueden ver es muy suavecito y esponjadito miren tiene una consistencia súper deliciosa pues como panque verdad y ahora sí vamos a pasar al siguiente paso bueno amigos vamos a empezar a emplatar primero vamos a empezar por el pan vamos a poner el pan todo lo que es aquí abajo si usted ocupa a quebrar el pan si se ocupa a romper el pan lo puede hacer así y ahora vamos a agregar nuestro web o cove lo que usted eligió utilizar en realidad amigos es un postre delicioso que lo recomiendo es muy fácil de preparar usted diga que usted va a poner el postre el día de su reunión y hágalo ya vio que no tiene que hornear nada con este calor no queremos ahorita hornear amigos queremos cositas que nos ayuden a prevenir prender la estufa vamos a agregar ahora sí nuestros frutos rojos y voy a empujar hacia afuera para que se logre apreciar un poquito los frutos de esta manera y vamos a continuar con la siguiente capa otra vez agregando el pan de la misma manera usted acomodalo como usted vea y vamos a volver a agregar el cubo vamos a agregar los frutos rojos y voy a volver a poner otra paja y amigos terminamos con la última capa en total fueron tres capas yo utilicé un pan y medio y para el toque final voy a agregar una rodajita de limón de esta manera al final para que también vean que tiene un toquecito pequeño y ligero de limón y ahora sí amigos vamos a probar nuestro delicioso y fresco postre se me hace agua a la boca amigos ese panecito ese pan que es una delicia amigos se lo recomiendo hasta con un cafecito o un tecito en la mañana eh para la visita vamos ahora sí a probar usted solamente para este postre va a agarrar un cucharón una cuchara para servir y usted pues deje que sus invitados sirvan a su gusto verdad vamos a servirnos amigos este postre solo déjalo en el refrigerador si o no parece como un tipo pastelito delicioso amigos super rico y usted lo único que hace es poner la cucharita a un lado y que se sirvan los invitados o donde este lleve el postre ahora sí amigos vamos a probar este delicioso postrecito rico y delicioso miren quiero un blueberry una fresita un panecito y ahora sí lo puedo esperar mmm 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 no amigos olvídense ya no van a querer ni hornear pastel de cumpleaños para nadie esto es la receta perfecta para un postre fácil y delicioso amigos si a usted le gustó mucho esta receta de este postre delicioso le invito a que me deje el like aquí abajito que se suscriba prenda la campanita de notificaciones y que nos diga abajo en los comentarios que le pareció este delicioso postre también no olvide ir a nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla para que vea recetas son deliciosas que estamos subiendo por allá que son recetas un poco diferentes a lo que estamos subiendo en el canal de youtube allá son recetas espontáneas y cortitas gracias por ver el video amigos y nos vemos en el siguiente video adiós bien amigos como se ve por dentro super delicioso y refrescante postrecito y y y y y y y y y ¡Gracias!